Se necesitan oficiales, Robinson Plaza. Hay informes de delincuentes que quizá transportan bienes robados. Está por aquí, en algún lugar. No pueden verme. ¡Ten cuidado con mi hija! ¡Saben que estamos aquí! ¡Destruy! ¿Crees que correr va a funcionar? Parece que hay una justiciera. Ella no saldrá viva de aquí. ¿Alguien puede verla? Con esto morirá. ¡Siga avanzando! ¡Terminemos con esto! ¡Dame lo que sabes, patichica! ¡No me hagan esta parte! ¡Síganla! ¡Expeta no hay mientras no te! Campanario, hay que poner esto en frío rápido. Me tomé la libertad de hablar con la doctora Tompkins. Enviaré las coordenadas. Baroles, 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 baroles. ¿Qué tal es? Arras. ¿Tienes una cita médica? Es broma. Ven aquí. Doctora Thompkins, gracias por contestar mi llamada. Nada de lo que estas pandillas hagan me sorprende. Gracias por el envío. Tengo a un equipo médico listo para usarlo. Solo me alegra que haya llegado a tiempo. Campanario, si esto no basta para convencer al pingüino, nada lo hará. Tenga cuidado. El señor Troublebot no es conocido por sus actos altruistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.